¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡No, mira por qué... ¡Voy! ¡Bájense acá! Edición Plus, con la conducción de Lana Montalbán y Franco Salomone. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a Edición Plus. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A 25 años de la irrupción de los montoneros en la historia contemporánea de la Argentina, uno de sus jefes históricos, Fernando Baca Narvaja, acaba de ser designado en un alto cargo en una municipalidad del Gran Buenos Aires. Se trata de la comuna de General Sarmiento, a 60 kilómetros al noroeste de la capital federal. Allí, el intendente, Luis Ortega, hermano de Palito, parece llevar a cabo un original experimento político. En su gabinete conviven ahora el ex jefe montonero con notorios carapintadas. En la actualidad, alrededor de 40 ex cuadros montoneros están ocupando cargos oficiales de distinto nivel. Esto podría ser una muestra de madurez en la sociedad argentina, pero no significa que se deba olvidar. Por el contrario, obliga a profundizar. Ahora, por supuesto con mucha menos pasión, esa terrible experiencia vivida en la Argentina en la década del 70. Esta noche vamos a ver el testimonio dramático de una muchacha que fue montonera, se llama Ana. Solamente tenía 19 años cuando se unió, como tantos otros jóvenes argentinos en esa época, al movimiento guerrillero. Y también vamos a mostrarles por primera vez en la televisión argentina a varios jefes montoneros contando cómo se organizaron y cómo recorrieron el espiral de la violencia. Así comienza esta historia. Esto empieza cuando yo tenía 16 años, a mí me dice que Pablo, en San Jorge, y San Jorge es un pequeño pueblito en Santa Fe, donde nací. Paula, que estaba preparando su examen de historia de cuarto año, para dar en los exámenes del colegio, me pregunta qué pasó en los 70. Ellos son jóvenes del 90. ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue esa situación tan terrible, que hay muchas fotos, que hay mucho tiroteo? ¿Por qué si Perón los quería tanto, los echó después? Y justo el día del examen de mi hija me llama una persona que yo no veía desde aquella época. Me quedé helada. Siempre pensé que estaba desaparecida. Cuando yo colgué, lo que sentí era que... Fue una cosa así un poco loca, ¿no? que este chico podía estar con el padre de Paula. Que el padre de Paula no se animaba a hablar en forma directa, ¿viste? Bueno, después cuando me serené un poco y pensé que eso era una locura, pero fue la primera imagen, ¿sabes? ¿Vale? 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 Este era el salón de actos y acá hicimos primer grado. Sigue siendo, sigue siendo el salón de actos. Pero funcionaba el primer grado en el jardín de infantes. Exacto. Jardín de infantes. Un mechón de tus cabellos, hoy quisiera venerar. Un mechón de tus cabellos... Y no me acuerdo más. Cuando te llamo por teléfono Y tú no quieres contestar Yo te espero a la salida Y es cuando llega tu papá Yo no quiero media novia Yo no quiero media novia Yo no quiero media novia No me espera quiero yo Y la monja se enojó conmigo Y me rajó del colegio y me sacó de la clase de religión Por ser una irreverente que me animaba a preguntar sobre un misterio de la iglesia Entonces, bueno, entre esa monja que me daba esa explicación y este cura Que me abría el mundo Y no tenía ningún tapujo en contestarme cualquier pregunta que yo le hacía Había un abismo Bueno, el padre Mujica Yo lo conocí en Tartagal, Santa Fe Creo que en el año 66 Si mal no recuerdo Unos campamentos que le hacía Donde también concurrieron Ahí lo conocí además Firmerincha Balmedina Ramos Creo que Graciela Daleo Que era un grupo de jóvenes de la capital federal de acción católica Que concurrían allí en unas misiones o campamentos que hacían en el verano Éramos muy pocos Y hubo un grupo Muy pequeño En Córdoba Y en Buenos Aires Inicialmente Que éramos el grupo madre ¿No cierto? De los que después fue montonero Yo creo que a mi me tocaba mucho Toda una ideología nacionalista Digamos ¿No cierto? Una ideología nacionalista que estaba muy simbolizada ¿No cierto? La bandera El escudo ¿No cierto? Este... La patria A nosotros nos costó mucho asumir la violencia Nos costó muchísimo Por esta calle La madrugada de hoy Aparecieron al parecer Tres vehículos de la organización La primera vez De que... Hubo un enfrentamiento Y que se dispararon armas Yo disparé armas ¿No cierto? Esta sensación de horror De poder haber herido A un semejante A una persona Una vez en esta localidad Dentro ya mismo de la iglesia Se generó un intenso tiroteo Cuyas consecuencias Vamos a ver en algunos instantes Aquí se ha generado el tiroteo esta madrugada Vemos impactos de algunas de las balas Que dieron en los vidrios de este salón Ya habíamos... Habíamos entrado bien Habíamos sacado las armas Y los habíamos metido a los tres policías En un calabozo que ellos tenían Habíamos puesto el candado Para que no salieran inmediatamente Y en el aviso Y había uno de ellos Que nos gritaba Nos gritaban Nosotros queríamos irnos Y no entendíamos Y vino Susana Lesgar Y me dijo Mira, lo que pasa Es que entre la ropa Que le llevamos Está el anillo de casado ¡Qué barbaridad! Bueno Entonces Hay entrar a desarmar bolsas Hasta descubrir Cuál era la chaqueta de él Hasta descubrir en qué bolsillo Tenía el anillo Y ir corriendo Y devolvérselo Que si vos te pones a pensar Dentro de la desesperación por irse Que teníamos Porque teníamos miedo Que llegaran patrullas De toda la zona Era una locura Era en cada segundo Nos jugábamos la vida Uno de los asaltantes Pretendió huir por los fondos Y se guareció En ese galpón En una especie de galpón Que ustedes están viendo En estos momentos Ahí inmediatamente Fue copado Y detenido por las fuerzas Del orden Nosotros sentíamos eso ¿No cierto? Sentíamos... Ahí es necesario pegar un grito Pegar un grito Es necesario Decir que estábamos vivos Que queremos luchar Soñar Por una Argentina mejor Y jugarnos en esa Después todo se distorsionó La organización Montoneros Se dio a conocer En 1970 Con el secuestro De un ex presidente militar El general Aramburu Estábamos Estábamos Discutiendo Estamos viendo Estamos viendo Estamos analizando Este... La posibilidad Del secuestro de Aramburu ¿No cierto? Y en un momento determinado Emilio Dijo De que En el caso de secuestrárselo a Aramburu Este secuestro Este secuestro Tenía como objetivo Someterlo a un juicio ¿No? Un juicio popular Que yo creo que nosotros En esa época Estábamos convencidos Que el juicio Ya lo había hecho El pueblo ¿No? Es detenido Para ser juzgado El general Aramburu Llegó la hora Llegó ya compañero La larga guerra De la liberación Patria en ceniza Patria del hombre nuevo Nació una noche De pueblo montonero Fecundo en tierra Y ardió en revolución Al pueblo de la nación La conducción de los montoneros Comunica que hoy A las 7 horas Fue ejecutado Pedro Eugenio Aramburu Que Dios nuestro Señor Se apiade de su alma Pero no muerte Viva la patria Montoneros Durante Noches Desvelo Y mucha culpa Este Yo creo que Con... Con todo este proceso Que le costó la vida A tantos queridos compañeros Y a tanta gente Digamos Este... Y muchas veces hemos pensado Habrá sido correcto Habrá sido correcto Habremos hecho lo indicado No nos habremos equivocado Desde el primer momento Recién acabamos de ver Cómo se llegó a la idea De la violencia Pero en el próximo bloque Los ex montoneros Van a contarnos Van a contarnos En forma realmente descarnada Cómo se planificó Y se aplicó Esa violencia Y vos fíjate Ana también Que en esta segunda parte Nosotros vamos a comprobar Cómo la muerte Y la desaparición Eran para los montoneros Un hecho prácticamente Cotidiado Enseguida volvemos No se vayan El primer acto de violencia Brutal de los montoneros Fue el asesinato del ex presidente Pedro Eugenio Aramburu Ocurrido en el año 1970 A partir de aquí Veremos cómo se desarrolla La escalada de violencia Una de las cosas Que más nos impresionó Cuando procesamos Este material Es la frialdad absoluta Con que fueron relatados Hechos terribles de violencia Ustedes van a poder ver Cómo se preparaban Minuciosamente Los operativos terroristas Que la mayoría de las veces Terminaban En violencia Y en muerte Ahora seguimos Con nuestro informe Hoy uno no puede creer Que estuviera bien visto matar Impunemente O matar un policía En la calle Que realmente Entonces sí En mi caso Yo nunca estuve de acuerdo Me pareció monstruoso ¿No? Fue una de las cosas Que me hizo dejar de simpatizar Porque matar un cana Realmente Que está ahí en la calle Solo no tiene Es un crimen bastante aberrante La palabra montoneros Era una cosa Como muy Sí ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Los quiero conocer Era medio así Como el símbolo De la cosa organizada Armada Con una expresión política Que todo salía bien Tomaban bancos Pueblos Bueno Y nosotros que éramos Jóvenes en esa época Veíamos eso Como la cosa ideal Es decir ¿Quiénes son estos tipos Que la hacen tan bien? Y nosotros estamos En otra etapa todavía De nuestro accionar político Pero todos veíamos En los montoneros El símbolo de la De la lucha contra la dictadura La represión era muy intensa Y por tener una foto De Perón en tu casa Hubo gente que estuvo años En la cárcel Y que se quedó sin nada Que la dejaron en la calle Yo conocí alguna de esta gente Está duro todavía Está duro todavía Yo creo que Nuestra violencia Si bien fue la respuesta A una experiencia A una violencia estructural Del sistema Nuestra violencia gestó Muchos monstruos ¿No? Y si, no sé Si buscamos Qué sé yo En los diccionarios Qué quiere decir Montonero Posiblemente nos encontremos Con que explique un poco las cosas Y acá que dice Montón, cantidad abundante Partida armada Integrada por tiradores a caballo Ante el ciclo De las guerras civiles Se dice Del gaucho que durante las guerras civiles Rioplatenses del siglo XIX Formó parte de las fuerzas provinciales Movimiento guerrillero Los que pelean el montón Los que pelean el montón En primer lugar Matar es grave Es un hecho notorio Pero emprender la lucha armada Implicaba La eventualidad cierta De matar Y nos dábamos cuenta Que el mayor riesgo que corríamos No era el de que nos mataran El mayor riesgo que asumíamos Conscientemente Ante Dios Ante la historia Ante el pueblo Era el riesgo del error A ver, Firmenich ¿Cuántos años tiene? Un poco más Debe tener 45, ¿no? Siete más que yo Bueno, si yo tenía 20 Él habrá tenido 27, 28 años Y manejaba en una generación Miles y miles y miles de jóvenes Qué sé yo Era el responsable del grupo originario De Buenos Aires Después de la muerte De... De Aval Medina Quedaron los Firmenich Y todos los otros, los mejores Fueron cayendo en el camino, ¿no? Quedaron los Firmenich y los Galimberti, ¿no? Y aquí A unos metros de acá Es decir, en el año 72 Constituimos la primera conducción de Montoneros Me parece un personaje siniestro Totalmente siniestro Que a esta altura A personajes como Galimberti Y como Perdía y como Firmenich A mí me obligan a creer Que el demonio no es Como dicen los Como han llegado a creer Los blancos occidentales racionales Solamente El lado malo de cada uno de nosotros Yo a esta altura pienso que el demonio existe Y el padre dijo, no, a Córdoba no va a ir porque hay mucho lío Bueno, entonces me voy a Rosario No, tampoco, porque en Rosario también hay muchos problemas Se va a ir al Chaco ¿Al Chaco? Bueno, en todas las facultades del país había serios problemas Pero en el Chaco nunca había existido un problema Nunca ¿Pero qué va a pasar en el Chaco? En el Chaco no pasa nada No hay ningún problema Menos mal Y bueno, y así se fue el Chaco, Ana A estudiar Mi hija me pregunta ¿Por qué yo podía pensar todas esas cosas a los 17? Y ella no Yo le decía, mira, yo creo que a los 17 años Yo pensaba lo mismo que vos pensás ahora Con la diferencia Que tenía un hermosísimo mundo en el cual creer Y que creo que si me Me gustaron más los montoneros Era porque había chicos más churros Que en el PC, por ejemplo Que eran todos unos gorditos horribles llenos de granos Este... Ana, este... Recién ingresaba a la facultad Una de las características físicas de Ana es que Que fue y es muy bonita Y era un poco la... Este... Era la misma Y los afectos, el amor, la política estaba todo mezclado Digamos, este... Vos ten... Yo... Sentía que me... Había enamorado del... Del chico más lindo que había, ¿no? Este... Que era un morocho que estaba re fuerte Ese era el papá de Paula Ha sido recuperado para el pueblo Por el momento de la diapositiva Ese día Había sido una especie de flechazo Él estaba en una tribuna hablando Y yo era público Pero era un público que evidentemente me destacaba Porque él me vio Y yo lo vi Y era el negro El negro atorrante Que estaba con la mina Entonces era un poco la reivindicación De todos los negros peronistas Como nosotros en ese momento Entonces... Tenía la mina, digamos Na, 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 na Cómo olvidarte, Villa Guillermina Cientos recuerdos, na, 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 na A veces me cuesta verlo con tanta distancia Con tanta distancia que pasó Porque me costó muchos años poder, este... Enterrarlo en mí, ¿no? Creo que me costó como 10 años Después de su desaparición Que él... Que desapareciera internamente de mi vida Porque había sido una presencia muy, muy fuerte Yo tenía nada más que 19 años cuando lo conocí Y Juan era el padre de Paula Este... Y vos sabés que... Te digo, yo tengo tres hijos Eh... Mi última hija Se llama Cecilia Que, eh... Eh... Si hubiera sido varón Se llamaba Juan Se iba a llamar Juan Yo, Juan Carlos Anganía Juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios Desempeñar con lealtad y patriotismo El cargo de presidente de la nación Acá había dictadura militar y el peronismo estaba prohibido Y aunque parezca mentira En 1971 Una encuesta del gobierno militar Daba que el 49% de los encuestados Simpatizaba con la guerrilla Hasta Rolando Rivas El protagonista de la novela que veía medio país Tenía un hermano guerrillero Que después murió Yo te digo, te confieso que yo creía Que una manera de modificar el mundo Era a través de las armas, eh Yo creía que a la violencia había que oponerle la violencia Y que... Y estaba convencida Y estaba convencida de que había que... Que romper, este... Digamos... Que violencia era el tipo que se moría de hambre Que violencia Y que... Había que de alguna manera dar una respuesta a esa violencia Es una foto que data del año 1979 Y que tiene que ver con mi conscripción En la tropa especial de agitación De la organización Montoneros Sabíamos que había algo más nocturno y épico Que se producía cuando nosotros estábamos apolirando como unos pelotudos ¿No es cierto? Y que a veces nos despabilaba con estruendo Y nosotros queríamos estar allí En la primera línea de fuego Honestamente queríamos estar allí El automóvil Ford Falcon Último modelo en que se conducía el alto jefe militar Fue interceptado por una camioneta A sólo 40 metros del lugar de su domicilio Dentro del vehículo advertimos todavía El cadáver del coronel Iribarren Quien recibió varios impactos De armas de fuego Les aprendimos a perder el miedo Y conocimos la vulnerabilidad del enemigo Que nos produjo un salto cualitativo en la conciencia Y los empezamos a joder Porque ser guerrillero también era una aventura ¿No? Te libraba de una vida más rutinaria Y además todavía nosotros no conocíamos Cual iba a ser el castigo No se conocía, digamos Que el castigo iba a ser tan feroz La prédica disolvente Llega a la Argentina también Siglas extrañas Ensucian los muros Perturban las aulas Y hay rostros iracundos y puños Así fue como estallaron disturbios en la Argentina Con graves daños Y muchas víctimas inocentes No es delato para nadie Tocar este tema en cuanto a la violencia Yo creo que la violencia es Es muy difícil de ejecutar Yo creo que una cosa es cuando yo a vos te agredo Y vos te defendes Otra cosa es cuando yo te planteé Andal que está enfrente y romperle una botella en la cabeza Yo sé que en este país Ese camino fue espantosamente equivocado En este país en particular Con esta realidad, con este pueblo Fue una acción absolutamente equivocada Obviamente sería absurdo decir que Villar no fue una cosa planificada Que el secuestro de Bungibor no fue una cosa planificada Que la muerte de Cardoso no fue una cosa planificada Que miles de operaciones que fueron planificadas Se planificaban de una manera absolutamente Quizás yo decirlo suena raro Es decir, normal, ¿no? Se decidía políticamente cuál era la operación El golpe político, el golpe militar Y se decidía qué grupo lo iba a hacer Eran acciones que la organización planteaba que había que hacer ¿Estuvieras de acuerdo o no? Otra cosa es que digamos, mirá, la llena que hay de perder No hay perico, ¿viste? Hay que ponerle 5 kilos de trotil, macanudo Perfecto, a ver, dónde vive, cómo hay Funcionamiento, regularidad, pa, 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 pa Eso es otra historia Pero muchas de las cosas que hacíamos salían al toque Estábamos 5 parados en una esquina, ¿viste? Y veíamos pasar a Villar y nos andamos dudando A ver, bajamos mañana a la misma obra, pasó, pum Así Y no había tiempo para preguntarle a Firmenich, anda la puta que te parió Fíjense ustedes cómo este último testimonio Muestra, yo diría, más acabadamente que cualquier biblioteca Cómo era la cuestión de la vida y la muerte en la Argentina De esos años Era todo casi una cuestión de azar Y cuando volvamos, vamos a contarles Cómo los ex-dirigentes montoneros Iniciaron un romance apasionado con Perón en el exilio Y después terminaron disputándole el poder Ya volvemos La historia de amor y odio que tuvieron los montoneros con Juan Domingo Perón Jorge Rulli, uno de los fundadores de la juventud peronista Nos cuenta que el plan de los montoneros era disputarle el poder a Perón Pero Perón usó a los montoneros como punta de lanza Para llegar justamente a la presidencia de la nación Entonces la pregunta es, ¿se traicionaron mutuamente? En realidad lo que sí podemos decir Es que en un momento determinado por lo menos se declararon la guerra Y en el medio de la violencia y la muerte Y de las grandes justificaciones políticas Estaban las otras historias Por ejemplo, las historias de amor Como la de Ana, la narradora Ella nos cuenta su experiencia desde que se enamoró de un montonero Hasta que llegó a transportar escondido un cargador de armas Cuando estaba embarazada Sigamos con nuestra historia Para ellos también nuestro recuerdo agradecido Porque sabemos perfectamente bien Que con su actitud valiente en frente A los sicarios De la policía O de los organismos que se dedican a torturar a los ciudadanos Han tenido una conducta Que los honra Y que les hace llegar nuestro reconocimiento más profundo Perón en ese momento Reivindica de alguna forma Las acciones que se desarrollan Como reivindicó todas las formas de lucha respecto a la dictadura Reivindicando lo que él denominó la llamada guerra integral La guerra por toda la forma y en todos los lugares De modo que la situación en ese momento Es de una compenetración muy profunda Como si supiéramos que todos somos de Boca Juniors, por ejemplo ¡Cumplimos nuestro objetivo! Y Perón es suyo Volver del exilio después de 17 años Y ahí baja Juan Domingo Perón Con un sobre todo claro Ahí está de traje oscuro Lo hizo por la otra puerta Acompañado por su secretario privado, José López Rega Está junto a él, José Rucci Está también a Valmedina de la Juventud del Peronismo ¡Perón! 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 Nosotros todavía creíamos que el objetivo nuestro Y el de Perón era el mismo La revolución socialista La dictadura tuvo que ceder Pero por una argucia de los militares Perón no pudo participar de las elecciones Igual postuló a su delegado, Héctor Cámpora Y ganó La fórmula que inventaron los montoneros Era Cámpora al gobierno y Perón al poder El general nos recibe En un hotel donde estaba parando Y una hora después, que estamos conversando con él Lo hace entrar a Cámpora Que venía a ofrecerle el triunfo electoral A nosotros, obviamente, nos llamó la atención Supongo que era una de esas jugadas que Perón hacía Como para presionarlo a Cámpora Como, mirá, tenés que cumplir Acá están los muchachos que van a estar como vigía de alguna manera A tal punto que Cámpora en todas las charlas se dirigía mucho Dándonos explicaciones a nosotros A acerca de lo que iba a ser su gobierno Porque, obviamente, aparecíamos como los No sé, como los que estamos detrás de ese triunfo San José era radical, San José era radical La María era socialista, la María era socialista Y parieron un hijito Montonero y Peronista ¡E, eh, 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 eh! El 25 de Mayo de 1973 Los Montoneros tocaban el cielo con las manos Sentíamos que el gobierno era casi nuestro El tío Cámpora, presidente seis gobernadores, dos ministros ¿cuántos éramos? no sé pero en la juventud peronista que era la agrupación de superficie como se decía éramos más de 100.000 seguro y compañeros muertos más o menos tienen que ser entre muertos y desaparecidos de integrantes orgánicos de montoneros y cinco o seis mil compañeros o sea que murió la mitad no, porque digamos fueron reemplazos iba muriendo, reemplazando del caudal del caudal, sí las cosas pasaron muy rápido y se me mezclan las fechas pero un mes después más o menos Perón volvió para asumir el mismo el poder nosotros viajamos desde el Chaco a recibirlo en Ezeiza éramos dos millones de personas con los montoneros a la cabeza pero lo que iba a ser una fiesta terminó una masacre provocadores de la derecha peronista empezaron a disparar sobre la gente Perón les echó la culpa a los montoneros no lo podíamos creer qué sé yo supongo que para Perón los montoneros se habían convertido en una amenaza y ahora que el gobierno era él ya no entraban en esos planes hasta donde el plan de uno impedía el plan del otro o sea el plan de los montoneros de liderar desde el aparato militar a todas las formaciones políticas del peronismo era un plan que terminaba compitiendo con la conducción de Perón inevitablemente así terminó no podía terminar de otra manera disputándole la plaza iba apuntaba a disputarle la plaza Perón en ese clima creo fue que los montoneros deciden ajusticiar a Rucci sobre el lado de atrás ustedes están viendo un vidrio roto fue donde cae ultimado Rucci hay muchas manchas de sangre en el automóvil asimismo en la vereda Rucci era el secretario general de la CGT era un traidor era uno de los aliados principales de Perón en el plan que excluía a los montoneros se decía que había que tirarle un cadáver sobre la mesa a Perón para obligarlo a negociar la de Rucci sí la de Rucci la de Rucci sí fue una muerte que alegró a muchos a mí también y creo que es terrible que a uno se haya alegrado de que a un señor lo dejaran que le decían traviata por la cantidad de tiros que le habían puesto traviata la galletita de los 23 agujeritos el crimen es crimen cualquiera sea el móvil que lo provoca o el delito es delito cualquiera sea el pensamiento el sentimiento o la pasión que impulsa al criminal muy bien señores el que esté con esos intereses se saca la camiseta peronista y se va nosotros por perder un voto no vamos a ponerlos tristes creo que Perón tenía perfectamente claro que que podían cumplir un rol pero que él también los podía instrumentar creo que el plan de Perón era de uso lamentablemente creo que era de uso ese era el lado era el lado feo de Perón era el lado de que después de toda una vida de conducir hombres había llegado a creer que los más fieles que tenían eran sus dos caniches y ese era el lado muy feo y en ese sentido los montoneros eran tan peronistas como Perón también les jugaron sucio y lo traicionaron claro pero se traicionaron mutuamente y hoy resulta que algunos indones pretenden tener más méritos que durante 20 años deseo aprovechar esta oportunidad para pedirles a cada uno de ustedes que se transforme en un vigilante observador de todos estos deshechos que quieren provocarse y actúen y actúen de acuerdo a las circunstancias él hablaba de los de los guitarristas de Gardel entonces dice que Gardel tenía dos guitarristas dio los nombres y demás entonces dice no era un buen guitarrista otro era un mal guitarrista el buen guitarrista lo acompañó y el buen guitarrista murió en Medellín dice con Gardel pero quedó el mal guitarrista y el mal guitarrista amparado en que era el guitarrista de Gardel de ahí en adelante se pasó la vida siendo el guitarrista de Gardel y bueno y actuaba como si fuera Gardel ¿no es cierto? bueno el general no tiene hijos ¿no es cierto? yo soy el mal guitarrista de Gardel entonces yo voy a ser la persona que va a quedar dirigiendo la política de Perón cuando Perón no esté porque la señora dice la señora no va a poder dirigir y está yo dirigiendo allí bueno por supuesto nos matamos de risa y dijimos la ridiculecia que cuenta Estelope Herrera pero después algunos pocos meses después digamos la realidad fue demostrando que esto no era una mera expresión de deseo sino que la consiguió llevar a la práctica con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia asumo constitucionalmente la primera magistratura del país y fue así la viuda de Perón se quedó con el gobierno y su ministro López Rega con el poder López Rega inventó la alianza anticomunista argentina y empezó a exterminar a la izquierda peronista cientos de compañeros fueron asesinados en pocos meses como respuesta a la conducción de Montoneros anunció que volvía a la clandestinidad y retomaba abiertamente la lucha armada ¿cuántos años podría tener el muchacho de ese? jóvenes entre 20 y 24 años calculo en el lapso que me dio entre que estos muchachos se acercan al coche lo balean matan al albirante el chofer cruza la vereda de enfrente y se escapan adén deben haber pasado casi 10 minutos no, no fue todo rápido fue una cosa tan rápida que bueno cuando salí vi un hombre muerto en un coche sí, tenía un tiro en la sien le vi y después sangraba mucho con la nariz y creo que dos impactos en el toro una noche Juan me dice que se va y que no me puede decir a dónde era así me dijo que prenda la radio a la mañana y que me iba a enterar bueno con respecto a tropas del regimiento tenemos un oficial muerto un suboficial y 10 soldados ¿en lo que hacen los extremistas? en lo que hacen los extremistas en el operativo llevado a cabo en el regimiento murieron 14 extremistas en el momento de la operación en el momento del intento de copamiento Ana tuvo un problema pero está bien ¿cuál es el problema? allanaron la facultad de ingeniería se llevaron a toda la gente de ingeniería y nosotros sacamos a lo de arquitectura la persona que nos digamos que colaboraba y ayudaba y nos cuidó y digamos nos prestó su casa cae detenida y está como 8 años preso entonces esa persona a su vez sabía mi nombre legal no me quería volver a San Jorge sin verla bueno así fue estuve pasé casi una tarde y en ese momento Ana me dijo que iba a ser mamá yo tuve mucho miedo mucho mucho miedo muchísimo miedo cuando volvamos Ana cuenta como el nacimiento de su hija Paula cambió totalmente su modo de pensar veremos como colocada en una situación desgarradora dejó a la nena al cuidado de sus padres y pasó a la clandestinidad en el momento de la represión más dura Ana y su marido vivían con una condena a muerte sobre sus cabezas en un momento durante una fuga él llegó a amenazarla de muerte para que se salvara de caer prisionera y aún hoy Ana considera eso como un acto de amor ya volvemos en el medio de la guerra sucia nació Paula la hija de Ana y Juan Silva da la impresión de que el milagro de la vida hizo que Ana comenzara a cuestionarse este compromiso que tenía con la violencia y con el constante peligro de muerte cuando la represión comenzó a acosarlos Ana entregó su beba a sus padres y ella arrastrada por su relación y amor por Juan pasó junto a él a la clandestinidad ahora ella nos cuenta cómo su dramática fuga terminó de convencerla de que estaba harta de la violencia y quería decir basta comunicado número uno de la junta de comandantes generales se comunica a la población que a partir de la fecha el país encuentra bajo el control operacional de la junta de comandantes generales de las fuerzas armadas allá no está la mano en contra ya las cosas en resistencia se habían agotado se habían y había entrado en la clandestinidad acá me tenían que dar documentación no tenía nada esta era la esquina acá llegué no me acuerdo el nombre de esta calle las heras y castellanos las citas nacionales eran el lugar en cada provincia en cada capital de provincia donde llegaba la gente de otra provincia para contactarse con en la estructura de la clandestinidad era el punto de era el lugar de encuentro pero vos te salvaste si yo llegué 48 horas antes el hermano de Juan Antonio Silva llega ese día acá 48 horas después a hacer un trámite y a hacer un algo a traer a llevar que se yo era un pibe de la UES en ese momento y se lo chupan acá en este ahora estamos llegando al hospital hospital italiano a donde nació la Paulita me estoy viendo entrando con la zapal con todos los dolores era un inconsciente total así como trasladé un cargador de halcón debajo de mi panza hasta Villa Constitución a hoy con 8 meses de embarazo posparto al mes del parto yo tenía una crisis lo que estaba haciendo increíble el nacimiento de este bebé a mí me significó como ¿qué estoy haciendo acá? pero la muerte era un hecho cotidiano vos salías te encontrás con tu responsable con un compañero en una cita mirá hoy perdió fulano hoy cayó mengano cayó la casa D se chuparon a fulano es decir que la muerte era una cosa que estaba ahí en el desayuno en el almuerzo en todos lados ¿no? estábamos temblando hasta que un día pero necesitábamos la decisión de ella porque ya se la habíamos pedido a nosotros la nena pero ellos no querían no, no la nena tiene que estar contigo nosotros le decíamos pero ustedes se van a salvar más fácil sin la criatura ustedes piensen que si se tienen que salir escapando ustedes se van a ir a escapar con lo que tienen puesto y si tienen que estar tres días sin comer se quedan tres días sin comer pero la beba no los hijos debían ser criados ante la muerte digamos la desaparición qué sé yo la pérdida la baja de de algunos de nosotros el hijo debía ser criado con otro compañero para que ese chico creciera en la moral revolucionaria con la moral revolucionaria en una familia revolucionaria eso era lo que pensábamos lo que teníamos en esos términos discutimos como una semana con el papá de Paula y papá de Paula quería que Paulita siguiera con nosotros este hasta que yo dije no, Paulita se va a mi casa paterna sí o sí viste en esta casita sencilla habitaba un matrimonio de aproximadamente 30 años de edad él respondía al nombre de Cacho y trabajaba aparentemente de mecánico ella Silvia maestra daba clases particulares a los chicos del barrio tenían un bebé de 9 meses de edad llamado Carlitos aquí se nos dice que se ha descubierto un refugio de subversivos donde habría un sótano para mantener secuestrados y un taller donde se elaboraban sofisticadas armas esta es la parte de atrás de unos talleres que se llamaban el Nortevis acá vivía una gente que colaboraba ayudaba y este esta gente nos alojó y como a las 3 de la mañana cae el ejército bueno con todo el Rode entran por ese largo pasillo hasta la casa escuchamos y empezamos a saltar tapiales esto era un patiecito así que saltamos esta casa de acá debemos haber subido al techo yo ya no me recuerdo más este saltamos y salimos por esa esquina y saltando los tapiales este en uno no me acuerdo si fue el después o el segundo ya veo como que Juan me agarraba de los brazos y me estiraba porque yo recuerdo que cuando me miré las piernas tenía las rodillas absolutamente ensangrentadas de la raspada de las paredes cuando teníamos que saltar hacia el segundo lote pero el segundo tapial yo le yo le dije Juan acá me rindo yo me entrego y Juan a punta de 45 me dijo si te entregaste mato acá parece una cosa muy dura relatándolo ¿no? una cosa muy porque realmente era Juan la 45 Juan arriba de un techo apuntándome en la cabeza y diciéndome si te entregaste mato y agarrándome de los brazos pero yo lo recuerdo como realmente como un gesto de amor porque porque yo creo que eso es una de las cosas una de las cosas que me permitió estar con vida yo ya no nada más yo quería entregarme la belleza es ante todo un cabello brillante Ana y su compañero Juan Silva logran escaparse del ejército y se esconden durante un año hasta que él se reintegra en la organización montonera al mismo tiempo Ana es capturada por un grupo de tareas de la escuela de mecánica de la armada donde permanece prisionera durante seis meses sus padres pensaban que estaba desaparecida Juan Silva nunca más apareció y Ana logró rehacer su vida junto a su hija adolescente Paula que de alguna manera fue la que motivó que ella hoy pudiera contar su historia antes de irnos queremos agradecer y dar crédito al realizador de esta historia Andrés Ditega y ahora vamos a adelantarles un poquito de la historia que tendremos en nuestro programa de la semana que viene todo va a girar de la關係 dice que el territorio que bruja un откro de la guerra de la guerra вниз en el quintos del relo, y Gracias por ver el video.